Porque, acompáñame lentamente, camarita amiga, lentamente, porque hoy llega nuestro comentarista de cine, Fernando Vivanco. ¿Cómo estás, Feña? Muy bien, sí. ¿No le gusta que le digan Feña? Fernando, o Pelado también, que le gusta que le digan. Porque detrás de Fernando, si ustedes se dan cuenta, este día, este mes, más bien, se viene Halloween. Y, por supuesto, nosotros, como equipo creativo, dijimos, qué mejor que entregar buenas recomendaciones en materia, ¿cierto?, de terror. Octubre es el mes del terror, y, como ha sido por los últimos siete años, empezamos este mes del terror con el Santiago Horror, que es un festival de cine que busca incentivar el arte y la cultura a través del terror en distintas áreas, no solo los largometrajes, sino también videoclips y muchas otras formas de arte. De hecho, van a ver avant-premier, largometrajes, cortometrajes, animación y videoclips. O sea, este festival se viene con todo, Fernando. Fue la semana pasada. Ah, que, perdón, fue, fue. Y, de entre todo lo que se destacó en el festival, hay una cosa que a mí me llamó demasiado la atención, que es una película chilena, que podemos llamarla la primera película chilena de vampiros. Es una película que, señor director, por favor, si me muestra un poquito aquí una de imágenes, se llama Nosferatu, una escena criolla. Es una escena criolla y es una película que tiene una historia muy interesante porque se grabó entre el año 72, más o menos, pero con todo el contexto histórico que se dio, el director enterró lo que se tenía hasta el momento y estuvo por más de 30 años enterrado, todo este material, hasta que, como dice aquí, en el año 2018 fue recuperado por la USACH. De hecho, acá dice, volvamos a la imagen que estábamos mostrando y se trae el golpe de estado, el proyecto queda inconcluso y el material, como mencionaba Fernando, es enterrado por años. Por años, muchísimos años. Y ahora... En 2018 se recupera este material y empieza un periodo, un proceso de reconstrucción del material en que, finalmente, ahora, este año, se puede realizar recién la avant-premier de esta película, después de 50 años de que la película fue realizada. Y esto fue una restauración de un grupo de estudiantes, ¿cierto?, con la academia para poder restaurar esta película que, tras el golpe de estado, sin duda, tuvo dado el contexto histórico, tuvo que ser enterrada. Así es. La restauración fue por parte, como dice, del archivo patrimonial de la USACH. Este material que estamos viendo es parte de un programa realizado por Canal Art TV. En su canal de YouTube pueden encontrarlo. Nosferatu, una escena criolla, lo encuentran inmediatamente. Y es una película muy experimental, muy loca, que rompe mucho los estándares, incluso para su época. Muestra mucho de la idiosincrasia chilena. Y, bueno, el Instituto de Cinematografía y TV fue, precisamente, dentro de la organización que surge esta película, porque fue realizada, principalmente, por alumnos de esta institución. Aquí, no, este faro, ¿cierto?, una escena criolla de Hernán Castellano en 1972. Acá estamos viendo un archivo patrimonial de la USACH. Así es. Que, oye, tiene imágenes, como decía, esto es bastante rupturista para la época. Claro, y él es el protagonista, Hernán Castellano, como dice ahí, es también el director y el guionista. Esta es una adaptación muy libre de la clásica novela de Drácula, de Bram Toker, y muy inspirada también en la película de 1922 del mismo nombre, Nosferatu. Tiene un montón de remakes, digamos. Y tiene una... Es distinta, porque no es como la nosferatu original, que estabas el conde en Europa y viajas a Inglaterra. No, acá viene el espacio. O sea, igual fueron bastante innovadores desde la época también para plantear temática y, sobre todo, siendo muy visionarios respecto de lo que hoy en día estamos viviendo también. Claro, porque ellos también buscaron mucho tomar tendencias más intelectuales de montaje, que no nos vamos a meter muy en profundidad, pero la película está llena constantemente de metáforas, de hipérbole. Entonces, cada pequeña escenita, cada pequeño plano, trataron de meterle la mayor cantidad que han tenido posible, porque cuando la grabaron, trabajaban con una cinta que grababa en 25 segundos. O sea, cada vez que ellos grababan, tenían solo 25 segundos y buscaban sacarle el máximo flujo. Entonces, tiene harto humor, tiene harta referencia también a la idiosincrasia que se daba en esa época, al estado político del momento y también a la visión de los realizadores en ese sentido. Y de acuerdo también al trabajo audiovisual desde esa época, ¿cómo también se lograron escenas las cuales estamos viendo hoy? ¿Y cómo fue la metodología de trabajo desde lo audiovisual? En ese sentido, es una película muy simple. Trabajaron con un presupuesto muy bajo. Si uno lo compara con muchas otras piezas de cine de la época, de las que estaba realizando fundamentalmente Chile Films, es súper distinto a lo que se estaba trabajando, precisamente por la diferencia de presupuesto. Si uno ve, por ejemplo, cuando aparece el vampiro con los colmillos, que creo que aparece aquí en este momento, ¿no? No, no alcanza a aparecer. Pero los efectos no son de gran categoría, lo que en realidad le da un toque más humorístico, pero se siente que ellos estaban con conciencia de eso, que no fue algo que frustrara, digamos, la realización de la película, sino que lo incorporaron dentro de la película y hace que se sienta muy intencionado. ¿Cuánto dura aproximadamente? Aproximadamente 30 minutos. Ah, ya. Sí, no es una película muy límite. Es como un cortometraje. Es un cortometraje. Es un cortometraje. Todavía no podemos verlo, sí. No está en ninguna plataforma. Como digo, la avant-premiere fue recién la semana pasada. Así que habrá que esperar para poder verla. Pero hay que estar atento porque... Yo creo que es una imitación importante. Esperamos verla pronto porque el poder ver una película que se rescató después de tantos años, con un contexto histórico que sin duda en nuestro país aún sigue siendo tema. Yo creo que es una oportunidad de explorar la historia, pero también de cómo se trabajaba desde lo audiovisual en esa época. Valorar el trabajo que había porque ahora cualquiera puede tomar su celular, tener una buena idea y contar una historia entretenida, que se vea bien. En este tiempo el despliegue para hacer algo tan simple como esto era enorme. En esa época nada de celulares, nada de nada. Entonces, obviamente los equipos de trabajo, me imagino, ¿cuántos se habrán demorado en hacer esta película? Vivieron como un año al menos. ¿Cuántos tres años? Empezaron en el 72 y la enterraron... El 73. Mira. Así que nos será una escena criolla de Hernán Castellano de 1972, un archivo patrimonial de la USACH, para que prontamente la podamos también ver todos nosotros a través de alguna plataforma de cine. Volviendo al presente, el día de mañana se conmemora algún hecho mucho más pasado. Celebramos o conmemoramos el Encuentro de Dos Mundos. Así que yo dije, estamos en octubre, mete el terror, sigue en el Encuentro de Dos Mundos, busquemos películas que sean más tiradas para el terror y estén relacionadas también con la llegada de Cristóbal Colón a nuestro continente. Y la primera película es que les quiero presentar, una película del 2006, dirigida por Mel Gibson, que se llama Apocalipto. Esta película, que ya muchos deben haber visto, muchos otros no, porque ya tiene casi 20 años la película, trata de un joven que es seleccionado como sacrificio humano y intenta escapar junto a su familia para salvarles la vida en todo esto. Es una película que yo, lo personal, recomendaría para personas con criterio formado, porque tiene escenas muy gráficas. Es una película muy cruda. A Mel Gibson le encanta hacer películas muy crudas. Pero al mismo tiempo, por lo mismo, es una película que te mantiene constantemente atrapado en cómo van ocurriendo todo, cómo se va desenvolviendo la trama. Es en gran parte por lo gráfico y también es una película que está muy bien realizada, con un muy buen timing y se desarrolla, bueno, en la fotografía también es una cosa preciosa. ¿Y el tema cultural también que plantea la película? Sí, nos acerca a lo que fue la cultura maya. En ese sentido, los vestuarios, todo lo que es el maquillaje de los actores principales, de los extras, es todo inspirado en esta antigua civilización que ahora solo nos quedan las ruinas para observar. Sobre todo también si te gustan las películas apocalípticas, con estas temáticas de cómo se acaba el mundo, yo creo que es una película interesante de ver y si te gustan las imágenes crudas, yo creo que también es recomendada. Algunos no, y personalmente a mí esas me generan... Esta película sí nos acerca al encuentro de dos mundos porque ya está de la cultura maya, nos lleva un poco al tiempo precolonial, pero ahora tenemos una segunda recomendación de películas relacionadas con el encuentro de dos mundos, pero esta ya es después de la llegada de los colonos. Se trata de la historia de, bueno, de una historia real de unos colonos que desaparecieron. Desaparecieron completamente y hasta el día de hoy no se sabe realmente lo que ocurrió. Así que en ese contexto, el director de esta película, Matt Codd, toma la historia y la desarrolla dando una visión mucho más mística, de aparición, de espíritus, de cómo puede haber desaparecido los colonos de esta colonia norteamericana de aquel entonces. Respecto al elenco también, ¿hay algún dato sabroso que podamos también tener? La verdad es que dentro de todo, es una película de lo que podríamos categorizar como cine B, que no es el mismo cine B que acá, porque el presupuesto igual es relativamente grande, pero no es una película con rostros destacados, pero es una película de género, digamos. ¿Respecto a las edades también para poder ver esta película? También es una película para... Con criterios formados. Sí, sí. O sea, es menos... ¿Gráfica? Es menos gráfica, claro. Hay menos terror de cuerpos, pero también es una película con violencia. No es una película para niños. Ya, dejémoslo claro ahí. No es para niños, es para personas con líderes peruanos. Pero quizá un adolescente no va a ser tan fuerte verla. Probablemente han visto cosas peores en internet. No, como el anterior, que es bastante más fuerte. Ya. Y siguiendo avanzando, como todas las semanas, queremos darle un saludo a nuestros amigos de Onda Media, que tienen esta plataforma abierta para que cualquier persona pueda crearse una cuenta. Aquí es importante que podamos mencionar que queremos apoyar el cine nacional. De hecho, esta semana tuvimos también a Cinelebu, que ahora son parte de Marca Chile, ¿cierto? De la imagen país, así que es importante que podamos revisar cómo se está desarrollando la industria del cine desde nuestro país para el mundo. Así es. Entonces, en Onda Media podemos encontrar una selección enorme de películas de terror, pero yo en esta ocasión quise presentarles El Calemche, El Llamado del Mar, del director Jorge Holguín. Una película que ya tiene más de 10 años. Puede que ya no esté tan presente en la memoria, por eso la elegí. Y es una película que... Trata de esta leyenda típica de Chiloé, del Caleuche, que es este barco que llega a llevarse las almas y desarrolla un poco esta leyenda a través de la historia. Muestra mucho de la mitología de la isla de Chiloé. Y ahí, respecto también a un género de fantasía, ¿cierto? De terror, dura aproximadamente 100 minutos y su elenco, miren, tiene bastantes actores renombrados. Catalina Saavedra, César Mora, Eduardo Pacheco y también Giselle Iti. Así es. Y bueno, hoy es uno de mis días favoritos del año porque el segundo viernes de octubre todos los años se celebra el Día Internacional del Huevo. ¡Mila tú! Señor director, me muestra aquí mi huevo favorito. Oye, antes de pasar al huevo, recordar que Jorge Holguín también es una de las personas que hizo la primera película de terror aquí en Latinoamérica. Tremendo director nacional. Vamos a seguir viendo películas de Jorge Holguín de aquí a que termine el mes porque se viene más cine de terror nacional. Tenemos hartos vampiros aquí en el canal. Así dice. Y bueno... Partiendo por nuestro director. Volviendo al tema, hoy día es el Día del Huevo. Entonces yo dije, busquemos una película de terror que tenga relación con los huevos. Y uno de los huevos más famosos del cine está aquí. ¡Alguien! En el póster de Alien. Que es donde surge precisamente todo el desarrollo de esta película. Este clásico de terror que no envejece. Así que, si es una película que por ningún motivo tienes que dejar pasar. Si tienes la oportunidad de verla y no te dicen que es del año 79, perfectamente puedes pensar que la hicieron hace 10 años. Porque es una película que está muy bien hecha desde el punto de vista artístico. Desde la fotografía. Desde la fotografía, del desarrollo, de las actuaciones. Realmente es una película que es una obra de arte. Y que... ¿Qué es lo que más destaca desde el punto de vista del reparto también de los actores? Específicamente en cómo se relacionan también con la temática. Una de las cosas que es muy destacable de Alien respecto al elenco es que cuando empieza la película la forma en que tratan a los distintos personajes nos hace creer que el protagónico es el capitán de la nave. Pero resulta que no es así porque el capitán de la nave es... Spoiler alert. No, no, no. Ah. Es uno de los primeros en caer. Entonces, te deja al tiro una sensación muy de... de estar perdido en el espacio tal cual como los personajes debido a que uno cuando está empezando a ver una película tiene un protagonista y uno siente que es a quien va a seguir es quien te mete en la trama y de repente cuando está empezando la película y te quitan esa ancla que tienes tú hacia la película te hace sentirte igual que los personajes perdidos en el espacio sin saber qué estaba ocurriendo sin saber qué va a pasar o sea nos estaban mostrando a este protagonista y ahora este protagonista está muerto estamos tan perdidos como ellos respecto a lo que va a ocurrir entonces es una película que realmente se la recomiendo si no la han visto véanla y si ya la vieron vuelvan a verla fíjense en esos pequeñitos detalles de producción que realmente son inspiradores Es bueno a veces ver una película por segunda vez porque quizás rescatas otros detalles y aquí puedes disfrutar de 117 minutos de ciencia ficción de terror y sobre todo en el marco del día del huevo que lo quisimos recordar a través de esta película Aliens que sin duda yo creo que es de los clásicos que hay que estar check Sí, no y hace poco también salió la última película de la franquicia que fue bastante mejor recibida que muchas de las anteriores así que es un buen momento para recordarla y volver ahí y si quieren buscarla está en stream en Disney Plus así que ya saben stream y por supuesto también recuerden onda media que es cine chileno donde obviamente disfrutamos de nuestros actores de sus distintos personajes y también de la visión que tiene el país respecto al cine onda media y los cines porque yo creo que este fin de semana a lo mejor quiero ir al cine ¿qué novedades me traes? No importa el cine que vayas las siguientes películas están en todo Concepción ya vamos a partir con la segunda entrega de El Joker que ha tenido una recepción divinida divinida ha generado debate yo diría que esto es principalmente porque la forma en que se abordó la historia es muy distinta a la primera película la primera película es muy cruda muy humana muy intensa aborda muy profundamente la psicología y el desarrollo del personaje en cambio esta segunda película es un musical es que ese es el tema yo creo que la primera película yo no he visto la segunda pero la primera nos sorprendió porque desarrolló la temática de al final de cómo la poca empatía del ser humano con el otro hace una transformación bastante negativa pero de alguna forma como que nos permite ver también de cómo conectamos el uno al otro y hay mucho mucho texto mucha conversación lo que no ocurre quizás en esta claro esta es completamente distinto y bueno en general el género musical estamos los que lo disfrutamos muchísimo a mí me encantan los musicales para que estamos con cosas cabaret dancing in the rain para mí son de mis películas favoritas pero la mayoría de la gente o a un número importante de gente el tema de los musicales no les llega del todo entonces se entiende que haya como una gran diferencia pero tanto como el anterior decidieron jugársela explorar todo el contexto de una manera distinta y bueno sale Lady Gaga que para mucho es suficiente razón para ir a verla bueno ahí el debate ya está dividido la invitación es que usted la vaya a ver también yo voy a hacer de este fin de semana yo creo que la voy a ver para comentar porque te juro mi amigo los que la han visto han dicho como me encantó otro no tanto entonces ya me generó la curiosidad de ir a verla y sin duda el Joker 2 ya está en todos los cines de nuestro país perfectamente también pueden etiquetarnos en ex y darnos sus opiniones o darnos recomendaciones que películas quieren que revisemos también en este día viernes donde quizás nos relajamos un poquito del ah señor mire nuestro señor director nos dice al whatsapp no escriben ahora porque tenemos una sorpresa así que vamos a poner ahí esto ya está en pantalla más 569 7756 9177 escríbanos y comentemos también qué les ha parecido las películas que nos trajo el día de hoy Fernando y cuál quieren quizás para la próxima semana hasta ahora hemos estado un poco cargados hacia los adultos entonces voy a recordarles que hace poco tiempo hablamos de The Wild Robot del robot salvaje ¿cierto? esta película sigue en cartelera no importa en qué lado de concebida porque está en todos los cines y si quieren salir a verla una película más con la familia es preciosa vayan enamórense de esta robotita y pueden disfrutar con toda la familia sí porque habíamos estado mucho algo para terminar con esta película que es para toda la familia y que también pone en el centro a la sustentabilidad así es una película que habla de la ecología que habla de de las familias que habla de no solo de las de las familias que uno se encuentra y de cómo uno puede desarrollar su propia identidad una película hermosa se la recomiendo completamente para toda la familia podríamos ir a ver el trailer escuchamos un poco del trailer para que se motive perfecto hoy estamos porque estamos bien con el tiempo sigamos sigamos con la siguiente si de repente quieren ver una película un poco más un poquito más para niños un poco más grande adolescente fanáticos del anime hoy día se estrenó My Hero Academia You're Next que es una película que es la adaptación de un manga del mismo nombre My Hero Academia o en japonés Boku no Hero Academia esta película es una adaptación de uno de los primeros arcos del manga en que el protagonista de la serie recibe de parte de su héroe como el llamado a tomar el supuesto como el héroe más importante del mundo y se tienen que enfrentar una nueva amenaza y estrenó hoy día es una buena opción para los fanáticos de anime para público adolescente o para toda la futura para edades que acá no hay un tema cultural también pero probablemente los fanáticos del anime que no se hayan enterado por algún motivo que esta película está en el cine está en todos los cines pueden ir a verla además tenemos en los cines una película protagonizada por Demi Moore llamada La Sustancia me encanta y bueno ella es parte de películas que han sido un clásico a nivel mundial si una tremenda actriz te ha pasado que hay ciertos personajes que tú dices si está este actor la película es buena sí a mí me pasa con ella yo digo si está ella es que no está sacando películas tan seguido a esta altura si hace una película es porque realmente realmente buena sí realmente está metida en el desarrollo de este personaje y bueno esta película es o es de una película británica francesa de terror corporal es dirigida por Corean Far voy a hacer probablemente voy a pronunciar mal esto pero Corean Farget protagonizada por Demi Moore Margaret Qualley y Dennis Quaid Demi Moore interpreta a una celebridad que está en un periodo de decadencia ya tuvo su momento más alto digamos de fama y se decide en el contexto usar una droga dentro del mercado negro para verse más joven y finalmente empieza a sentir los efectos secundario de esta droga y es ahí cuando empieza a desarrollarse todo el tema del terror corporal como es una película de estreno que está en el cine no vamos a entrar mucho en detalles pero si le gusta Demi Moore y le gusta el terror corporal es una película que se la recomiendo ver como nosotros vamos reflexionando de la vida y como nos tomamos también el mundo a partir del pasar de los años claro y al final es la ley del equilibrio uno va ganando cosas va perdiendo otras y lo importante que podríamos rescatar es ir aceptando que en la medida que pasa el tiempo nuestra vida va a ir cambiando y ir adaptándonos y cambiando con la vida para poder seguirla disfrutando si nos quedamos enterrados en el pasado terminamos viviendo una película de terror corporal buenas recomendaciones nos trajiste para este día viernes pero aún nos queda dos más para ustedes porque en este día viernes queremos dejarlos con todos los detalles para el fin de semana así es para todos los niños de los 80-90 viene o sea ya estrenó hace un buen rato Beetlejuice 2 Beetlejuice Beetlejuice esta película es una continuación directa de la de la entregada originalmente Jenna Ortega toma el papel de la protagonista me encanta vuelve Michael Keaton vuelve Winona Ryder y es una película que viene mucho de la nostalgia vive mucho de la nostalgia digamos pero si es que nunca viste la uno igual puedes verla disfrutarla no necesitas entender la película anterior eso es bueno a veces cuando hay películas que son como están conectadas hay que en cambio cuando se dedican a quizás a traer nuevos también a la audiencia ayuda sí así es y como última novedad hacer una invitación para que este lunes aprovechen de ir a acompañarnos en el teatro de la Universidad de Concepción con los lunes cinematográficos que en esta ocasión nos traen la quimera la quimera se ocurre en Italia en el año 80 en que Arthur un arqueólogo británico se ve envuelto en el peligroso mundo del tráfico de bienes de interés cultural cuando una banda de criminales que sustrae tumbas etruscas en la Toscana es una película galardonada es una película reciente si no me equivoco estrenó recién el año pasado y ir a ver una película de este nivel precisamente en un espacio como el teatro de la Universidad de Concepción es una oportunidad que no hay que dejar pasar así que quedan todos invitadísimos a asistir este lunes a la función pueden encontrar más información en la página de Corcudec en Instagram ahí está el afiche que tenemos aquí mismo de hecho acá lo estamos mostrando el programa de lunes cinematográficos La Quimera recuerde que el cine francés es uno de los grandes y poder tener la oportunidad de acceder a esto a través del teatro de la Universidad de Concepción es una oportunidad única y para ti que tú participas con nosotros en cada edición del multiverso te queremos regalonear por supuesto este día de hoy tú que sigues también apuedes era Fernando queremos regalarte dos entradas dobles a todas las personas que nos escribieron al Instagram se llevan entradas dobles para ir a ver La Quimera dos entradas dobles así que los primeros que escribieron se llevan estas entradas para el lunes cinematográfico desde el teatro de la Universidad de Concepción muchas gracias Fernando por todas las recomendaciones que nos trajiste el día de hoy esperamos quizás la próxima semana vamos a cambiar de género me imagino no es horror no por ningún motivo porque octubre es el mes del terror obviamente vamos a estar haciendo recomendaciones distintas avisando de los estrenos tú celebras Halloween de hecho es la única celebración que realmente disfruto de esta como de la grande es para mi Halloween Halloween es como tu favorita así que desde ya invitadísimos a ver todas las recomendaciones de Fernando Vivanco comentarista de cine y con él nos vamos a pausa comercial y continuamos aquí en esta edición de día viernes en el mundo